Yo me llamo Juan Daniel Guayas Minga. Estamos acá en San Lucas, a un barrio que se llama Pan de Azúcar. Yo soy apicultor, tenía así la miel de abeja y yo no podía vender. Gracias, claro, que sigo trabajando y así seguiré trabajando. Por eso ya me llaman, no más por cualquier rato, entonces yo les voy a dejar o a veces vienen a llevar, así les encierro.